En la información de la emisora Minuto de Dios Bueno, no hay... No hay así... No hay así... En la información de la central católica de noticias Minuto de Dios No hay... No ha habido información sobre Radio Minutón Bueno... Papa Francisco invita a los jóvenes a soñar para cambiar el mundo El Santo Papa se ha caracterizado por sus discursos tan cercanos a la realidad humana Y como era de esperarse en La Habana No haría la excepción Los asistentes al discurso del Papa Estaban expectantes debido a que es el primer pontífice que puede comunicarse en su mismo idioma El Papa Francisco estuvo en el Centro Cultural Padre Félix Varela Donde gran cantidad de jóvenes le esperaban para escuchar sus discursos Que finalmente dejó de lado para hablarles sobre la importancia de soñar despiertos Todo inició cuando un joven cubano Todo inició cuando un joven cubano decidió contar un escritor latinoamericano Decía que las personas tenemos dos ojos Uno de carne y otro de vidrio Con el ojo de carne vemos lo que miramos Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos Soñar que si vos ponés lo mejor de vos Vas a ayudar a que ese mundo sea distinto No se olviden Todo inició cuando un joven cubano decidió contar desde su experiencia Como lo es la vida de los jóvenes cubanos Expresando lo difícil que es mantener la fe Por lo agitado de la vida que en ocasiones le lleva a vivir sin alegría El joven expresó Hoy no solo queremos expresar de nuestros sueños Pues también queremos pedirle sus oraciones por las familias cubanas Por quienes aún permanecen y por quienes han emigrado Asombrado por el testimonio el Papa Francisco apartó su discurso Y sin importante ya al llovizna en este momento Se dirigió a los asistentes con pasión sobre la importancia de soñar E invitó a los jóvenes a tener ambición por la felicidad A saber que aunque parezca difícil es posible cambiar el mundo Tras finalizar su discurso pidió como ya es habitual en el Papa Que rezaran por él Su petición la extendió a los no creyentes Expresándoles que esperaba de ellos sus buenos deseos Deseándoles lo mejor Deseándoles todo esto que les dije se lo deseo Voy a rezar por ustedes Y les pido que recen por mí Y si alguno de ustedes no es creyente Y no puede rezar porque no es creyente Que al menos merece cosas buenas De esa manera finalizó su encuentro con los jóvenes en La Habana En la información de la emisora Minuto de Dios En la información Bueno En el balance de Radio Minutón que se llevó a cabo ayer En Que se llevó a cabo ayer en En Bogotá En la plazoleta de Banderas Bueno anteriormente el barrio El barrio Minuto de Dios fue fundado por el padre Rafael García Herreros Hace más de 50 años Ese fue el sueño del padre Rafael García Herreros Construir un barrio En Bogotá Anteriormente el barrio Minuto de Dios Era un potrero que se llamaba Pueblito Blanco Ya después de En 1962 el padre Rafael García Herreros Construyó su barrio que es el Minuto de Dios En la información de la emisora Minuto de Dios Radio Minutón 2015 Fue la gran fiesta que reflejó la misericordia de Dios El gran evento Radio Minutón 2015 Organizado por la emisora Minuto de Dios Fue la gran fiesta En la que los asistentes fueron testigos de la misericordia de Dios Cada uno de los días la plaza de Banderas del Minuto de Dios Se cargó de bendiciones con las múltiples actividades Desde el primer día donde se inició con la bendición de Dios Padre Todopoderoso La Eucaristía de Bienvenida En la que el padre Diego Jaramillo Invocó al Espíritu Santo para guiar este gran evento Luego de tanta espera Se llegó el gran primer día Viernes 18 de Septiembre En el que se llevó a cabo En el Teatro Minuto de Dios La Prédica Jesús Sana Hoy Del Padre Chelo Donde aquellos que lograron ingresar Luego de una larga espera Se llenaron del Espíritu Santo Seguidamente a las 6 de la tarde Inició oficialmente Radio Minutón 2015 Con el saludo de bienvenida Del Padre Diego Jaramillo Quien dio paso a la alabanza del Padre Juan Andrés Barrera Quien puso a saltar a los asistentes Llenándolos de gozo Y los preparó para recibir al Padre Juan Jaime Escobar Quien dejó una gran enseñanza Es tiempo de ser testigos que defienden a Cristo Testigos de la misericordia de Dios Finalmente la Plaza de Banderas del Minuto de Dios Recibió con gozo la alabanza de jóvenes del Espíritu Santo Y la oración del director de la emisora Minuto de Dios El Padre Javier Riveros De esa manera Con mil bendiciones se cerró el primer día De Radio Minutón 2015 Que dejó a los asistentes Expectantes y deseosos De las actividades que llegarían el día sábado En la mañana del sábado 20 de septiembre Nos acompañaron en Tarima Los discipulitos de Super Jesús Y en la plaza se congregaron Cientos de niños que con alegría Recibieron los mensajes de Papito Dios Y le agradecieron por la oportunidad De participar en esa jornada Para niños donde hubo karaoke Y teatro organizado por la franja juvenil De la emisora Minuto de Dios Luego de esa maravillosa jornada En la que compartieron los niños en familia A las 12 del día Llegó el grupo Cimarron Con la mejor música colombiana Que puso a vivir a quienes se encontraban Disfrutando de este gran evento Luego llegó un momento de más calma Y de encuentro con el Señor Con la Eucaristía presidida Por el padre Alberto Linero Quien dejó el siguiente mensaje A los miles de asistentes Dios te quiere santo Vive fielmente la palabra Y serás tierra fértil Que da fruto en abundancia Con el acompañamiento musical De jóvenes del Espíritu Santo Se le dio la bienvenida A Guillermo Valencia Quien despertó todos los sentidos Con su repertorio musical Que puso saltar y bailar Para Cristo Jesús Fue el momento de una gran artista Que llegó desde República Dominicana Lucy Hilario Quien llenó de juri los corazones De los fieles Y dio paso a la prédica del padre Chelo Delgado Quien habló sobre que es la fe Y su gran mensaje fue Atrévanse a confiar la vida a Dios Porque cuando oran El corazón del Señor Se ablanda De esa manera Y con oración de sanación Y alabanzas a Dios Realizadas por el grupo Motivos de Barranquilla Se finalizó el segundo gran día De Radio Minutón Luego así el tercer día Que venía recargado Por los cientos de bendiciones Recibidas los días anteriores Y empezó con toda la energía Para el alma y el Cuerpo que llegó Con los aeróbicos espirituales Dirigidos por Guillermo Valencia Quien dio paso al Ministerio De Música de Dios Que se encargó también De acompañar musicalmente La Eucaristía Presidida por el padre Diego Jaramillo Quien sembró una gran reflexión En los fieles Que se acercaron a Dios En ese momento Seguir a Dios No es predicar Un evangelio de prosperidad Se necesita humildad Y discernimiento Para hacerse partícipes Del reino de Dios Para hacerse partícipes Del reino de Dios De esa manera Los fieles sintieron El fuego del Espíritu Santo Y recibieron con alegría El grupo católico Carranguero Que puso a saltar La plaza de banderas Del minuto de Dios Recordando esa música Que es tan propia Tan colombiana Y lleno de recuerdos A todos los fieles Y con esa buena tanda De música Llegó el mariachi Tapatio Internacional Junto a César Vargas Que con un excelente Repertorio Al ritmo de la ranchera Alabaron a Dios Y a la Santísima Virgen María Fue el momento De la última predica De todo este gran festival Y estuvo a cargo Del padre Chelo Quien tuvo el acompañamiento Quien tuvo el acompañamiento musical De Lucy Hilario Y sembró un gran mensaje Con su predica Jesús sana de corazón En la mente De los asistentes Retumbó La gran reflexión Jesús es fuente Fuente de agua Vida eterna Que sana corazones Con su infinita misericordia Fue así como el padre Chelo Dio la bienvenida Al grupo Motivos de Barranquilla Que al ritmo de música Tropical y merengue Encendió corazones Y puso a vibrar La plaza de banderas Del minuto de Dios El gran cierre Fue la adoración Al Santísimo En la que participó El padre Javier Riveros Junto a Blanquita de Osorio Y varios sacerdotes Más que hicieron Sentir al público Como descendía La gloria de Dios Padre Quien llenó De su espíritu El lugar Fue un gran momento De adoración Oración y alabanza Que dieron En su cierre final Al Radio Minutón 2015 Un evento Que estuvo lleno De actividades Rifas Juegos Prédica Oración Adoración al Santísimo En la capilla De la emisora Minuto de Dios Donaciones Sanación Y miles de bendiciones Con nostalgia Pero con una alegría Profunda De un próximo encuentro La emisora Minuto de Dios Le agradece Profundamente A los asistentes A quienes llevaron Sus ofrendas Aquellos que Participaron En las actividades De este gran evento Deseándoles Cientos de bendiciones Y gratificándoles Por su fidelidad Esperando Que Jesús En compañía De la Santísima Virgen María Con la guía Del Espíritu Santo Y la misericordia De Dios Todopoderoso Les iluminen Profundamente Sus vidas Y los llenen De bendiciones Grandemente Aquí llegaron Todas las informaciones De las páginas web De las páginas web De las páginas web De las páginas web